¡Muy buenas, Monkey D. Cloud! ¡Muy buenas, Sergio! Gracias por verme a ver... Venga, sí. Perfecto. Vale, poco a poco, no sé si a ustedes les estará pareciendo lo mismo que a mí, no tengo ni idea. Ya vemos que va a ser imposible porque tengo mucho lag. De hecho, se me ha trabado otra vez. No tiene ningún sentido. Porque yo creo que en cuanto más avanza el juego, más se queda lagueado. ¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video por aquí. Mi nombre es Romy de RomyPlays. Y nada, que ya han visto un cachito de lo que pasó en el directo de ayer. Así que no hay explicación. ¡Dentro vídeo! Bueno, gente, pues aquí estamos otra vez. Bueno, esta vez está todo grabado. Pero bueno, ya habrán visto una pequeña intro de lo que pasó. De por qué estamos aquí directamente. No es magia. Es porque, bueno, pues ya les habré contado. Y ya sabrán lo que habrá pasado. Bueno, total, ya nos hemos cargado todo lo que estaban antes. Y ahora, a continuación, si yo no me equivoco... Bueno, yo por si acaso voy a hacerlo de agacharme porque no recuerdo bien que hay aquí. Vale. Ah, perfecto. Vale. Ni tan mal. Vale, ya sé. Es que me tengo que ir recordando un poco de qué hay. Porque es que si no... Hostia. Que me ha quitado vida. Vale, que te varia. Vale. Ahora, rápidamente yo iría agachada por si acaso. Vale. Porque ya saben que yo soy más torpe que torpín. Vale. Pues me voy aquí y activamos esto. Vale. Madre mía, es que hay. ¿Hay alguien? Hola. ¿Tú quién eres? Vale. Vale. Esta es la puerta que conecta con el ascensor. Ah, menos mal. Estoy salvada. Vale. Voy a comer un poco porque ahora, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no recuerdo mal, hay una abominación. No sé cuánto zombie. Y un frenético. Vale. Vale. Qué bien. Qué bien. Y yo me lo quería perder. Vale. No pasa nada. A ver. ¿Qué nos ponemos primero? Pues yo me pondría aquí en este momento porque la abominación es jodida. Vale. Así que yo creo que voy a poner esto. Vale. Y es que la cosa, no sé, a este va a ser difícil pillarlo de espalda. Yo creo que va a ser difícil, no, imposible. Sí, va a ser imposible. Pero bueno, no. Vamos a llamar su atención solo la suya. ¡Uh! ¡Uh! ¡Quita! No, se ve por aquí. Da igual si total. ¿Total aquí más lento? No. Vale. Perfecto. Vale. Voy a irme por aquí. Y ya con estos no hace falta. Madre mía, voy a comer algo. Con 80 yo lo veo muy bien. Vale. Vamos por aquí para que no nos vean estos dos. Aquí encima no tienen la puerta cerrada. Menos mal. Menos mal porque ya me daría un ataque. Imagínense. Vale. A ver si no viene el frenético. Si no tenemos que coger el ascensor porque yo no me la juego, ¿vale? A ver. ¿Alguno le podemos pillar de espalda? O sea, por detrás. Quiero decir. No, mierda. No, mierda. ¡Uh! Vamos para aquí. Vamos a ver. Vamos para atrás. Comemos. Ya está. Perfecto. ¡Hostia! Perfecto, dice. Quita, quita. Quita. ¡Corre! ¡Ah! Dios mío. Lo que me faltaba ya, sí. El frenético. No me he dado cuenta. Que miré detrás. Madre mía. Madre mía. Jesús. Llego a ser tonto y a dar toda la vuelta y me mata. A ver que no pasa nada. Vale. Volveríamos otra vez, pero... Eh... No. Vale, no. Porque creo que si le pegabas... Como que... Es acordaba, ¿sabes? Espérate, voy a ver si me puedo poner más aquí. Vale. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda el frenético. El frenético. ¿Puedo ir por detrás? Sí. ¿Puedo ir por detrás, creo? Sí. ¿Juegármela? Y hacerle un golpe crítico. Sí, con la sierra y luego ya huir. Vamos a huir. Y a tiros. Yo no sé si me va a dar algo, pero lo digo porque a lo mejor luego hay otros dos frenéticos. Sí, sí. Vale. Yo aquí hablo sola. Claro. Me voy a poner esta que es mejor. Pero lo que sí tengo que hacer es curarme. Vale. ¿Me curaría más? Puede. Porque si me quito 86, más que nada para que no me mate. A ver. No sé si es mucho pedir. Vale, pero no quiero que me mate el tío este. A ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Está complicada la cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Piensa, piensa. Vale, voy a usar una. Y ya está. Lo que me queda. Vale. Vamos a ver. Es que tengo que ir por aquí. Sí o sí. Me había asustado. No está ahí, ¿no? No. Vale. A ver, a ver, ahora hay que ir así. Vale. Hay que ir lo más pegada posible aquí. A ver, porque yo para esto soy súper lerdy. Pero sigue caminando, Gili. Que va, me mata. Es que me mata. O sea, ya lo estoy viendo ya. Vale. ¡Uh! Madre mía. Es darle. Es darle y salir con él. Es que estoy pensando, Dios mío. Dios. ¡Corre! 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 ¡No, mierda! ¿Sabía? Sabía que me mataba, tío. Es que lo sabía. La madre que te parió. La madre que te parió, tío. No sabía. Digo, joder, me he acercado demasiado. Es que es ese segundo de mierda que te viene y te dice, te va a matar. Y te mata. Y me mató. ¿Se lo pueden creer? No pasa nada. Bueno, sí pasa, ¿vale? Porque ahora tengo que ir con la armadura que creo que no tengo. Porque ahora me va a seguir. No, no tengo nada de armadura. Bueno, a ver, espérate. Me sale algo aquí. No, son mochilas. Vale, qué pena. No tengo nada de armadura, pero tengo que cogerme algo. ¡Uh! Madre mía. Venga. Me voy a coger dos. Y a disparar como una tonta, vale. Y como una loca. Vale, a ver aquí. Venga, me voy a llevar un mazo por si acaso. Y ya está. Sin armadura estoy vendida. Pero es que no me queda otra. Madre mía, que me voy a jugar la vida. Vale, la vida me voy a jugar yo aquí. Menos mal que tengo energía, ahora que lo pienso. Vale, tengo que ir tachando lo que he hecho. A ver, la abominación ya está. Los zombies, vale. Falta el frenético. Y luego es que hay dos. Son dos abominaciones. O son dos frenéticos. Son dos abominaciones que no voy a matar. No me hace falta porque creo que no me dan nada. Vale. Ponemos aquí. Y luego me quedan dos frenéticos. Que por eso me he traído la lanza, vale. Porque hay uno que sí que, a ver cómo mato. Me echaré a correr. Y luego hay otro que está encerrado. Que ese sí me va a dar una tarjeta roja. Seguramente, creo. Si yo no recuerdo mal. Y puedo hacerlo con la lanza, vale. Por eso me la he traído. Vale. Qué guay. Vale, intentaremos matarle. Porque ahora vamos a aparecer, gente. Y el tío va a estar ahí esperándonos. Sí, sí, sí. Él nos va a recibir. Con el frenético abierto nos va a recibir aquí en la planta 2. Y no sube. Porque. No sé. Porque le da miedo subir el ascensor. Porque mira esto a mí. Joder, tío. Nada, es que no cojo. Digo, no cojo nada, pero. Es que de comida tampoco te creas que voy muy servida. Venga, no pasa nada. ¿Podría haberme traído zanahorias? Puede. Pero para lo que me queda, no pasa nada. Con lo que tengo, voy servida. Vale. Esto es una lección para el próximo directo que haga. Bueno. Directo bueno. Pasándome esta planta entera. Vale. Que eso serán como, por lo menos, dos horas de vídeo. Pues, hacerlo bien. Vale. Nos queda esta planta, gente. Pero les digo, tampoco, bueno. A lo mejor, como mucho, esta. La que está aquí al lado, en la derecha, sí. Creo que nos da algo. Pero en lo demás, yo creo que nos vamos a ir, vamos. Que me voy para casi, punto. A ver, gente, que nos va a estar esperando este hombre aquí. Vamos y damos la vuelta. O sea, no pasa nada. Lo bueno es que es lento. Lo malo es que, como te acerques mucho, adiós. Porque no tengo nada de armadura, sí. Sí. Sí que la armadura me quita 83 o 82, no me acuerdo. Sin armadura, me desinstalo el juego. Vale. Venga. Rami, venga. ¿Dónde te mató? Bonita. Ahí. Ahí me mató, pero no voy a cogerlo. ¿Vendrá ya? Sí. Ve a que se acerque un poco. ¡Uh! Adiós. Te espero aquí. Bonito. Venga, dale. Hay una hora dándole, ¿sabe? Me alejo. ¡Uh! ¡Menos mal! Ah, para una, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Cogemos. Equipamos. Es que mira cómo me dejó toda la ropa, ¿eh? Lo cogemos todo. Vale. Ahora ya podemos ir tranquilos aquí. Venga, pues, 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 vamos a mirar estas partes de aquí. ¡Ah, qué fuerte! Tenemos que tener la vida de ladrón para esa. ¡Qué fuerte! No, había otra. Vamos a intentarlo con la otra. También yo lo intento con todo, claro. ¡Guau! Vale. Pues, cogemos lo que podamos y luego, ¿sabes qué? Podemos volver porque es que vamos a volver. Esta no, pero esta. Esta sí podemos. Vale. Vale. Hay que recordar que hay que volver otra vez abajo a recoger todo. Claro. Vale. Ahora porque vamos con armas y tal, pero bueno. Vale, gente. Aquí voy a intentar, pasa que yo creo que está de frente. Si está de frente voy a hacer una cosa, porque yo también soy tonta porque no he puesto esto aquí. Vale. Voy a poner otra. ¡Ay! Aquí. Otra pistola porque creo que no va a ser suficiente. A ver. Voy a intentar abrir y tengo todo ese espacio. Pero es abrir y agachar. O no puedo abrir así. Vale. No sé si puedo ir por detrás. No, creo que me va a ver. Y como me va a ver. Voy a te disparo. Sí. ¡Uh! Madre mía, es que tíos. Son jodidos. Son jodidos porque son 500 de vida, que parece tontería, ¿eh? Menos mal que son lentos, ¿eh? Pero te vacías un cargador y dos también. ¡Uh! Nos alejamos, nos alejamos. Con cuidado que no nos vean estos. Que la arma bien. Vale, perfecto. Ni tan mal. Este nos daba una roja. Y ahora, para este, ya me lo puedo poner aquí. No pasa nada. Este me lo dejo aquí si quieres. Para este teníamos otro truco. Vale. Que era este. Como tenemos que acercar un poco. ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? Pues al final no va a servir tanto el truco. ¿Tendría que dispararle? No. ¡Oye! ¿Por qué no me deja abrir la puerta? Vamos a ver. Yo lo vi en internet y me dejaba. ¿Por qué aquí no me deja? ¿Vale? Algo ha pasado. Es que no quiero abrir la puerta. A ver si ahora me va a quedar yo vendida. Bueno. Amigo. Que es que es por eso que no me dejas. Qué fuerte. Vale. Es extraño, ¿eh? Porque creo que era el vídeo del Chicha que era como supuestamente un personaje de principiante y le dejaba. Y aquí no me deja. Claro. ¿Para qué te quiero matar si no me vas a dar lo que tienes dentro, no? Se supone. Vale. Pues nada. Este no lo saltamos. Me he gastado una bala en nada. Vale. Aquí creo que hay otro gigante. Pero no sé si va a salir rentable. Lo que sí sé que no sale rentable es este cuarto de aquí. Porque las abominaciones estas no van a dar gran cosa. Si quiera las hacemos y para eso ya terminamos. Aquí hay otro gigante frenético. Y creo que estos sí que tampoco dan nada. Por, no sé, como quieran. ¿Quieren que la abra? Es que no sé. Podríamos dejarlo porque creo que no es necesario. Vamos a subir para terminar la parte de la planta 1. Y luego cogemos, vaciamos todo y volvemos a por lo que nos ha faltado. Yo las abominaciones no las cogería. O sea, no las mataría porque no tienen nada. Si no me equivoco no me dan nada. Esos dos. De todas formas, déjenme en los comentarios si creen que me van a dejar algo. Y si me he dejado algo atrás. Vale. Vamos a ver. Vamos a ser listos, por favor, Romy. Cógete algo que funcione. Bueno, espérate. Ya que estoy, por si acaso, me voy a poner este también. Sí. Ah, mira que... Perfecto. Creo que puedo ir por detrás. De que estamos a coger este. Y no me va a tocar un pelo. Perfecto. Eso que nos ahorramos. Ven, el tío no nos da nada, pero aquí nos da algo de luz. Algo es algo. Y ahora miramos a ver cuántos cupones tenemos. No creo que me dé para nada. Vale. Tenemos que volver aquí. Y luego, ese tío tampoco nos da nada. Vale. Así que por eso ni me molesto. Vale. Nos vamos. ¿Qué estoy pensando? Yo tampoco recuerdo muy bien qué zombies me daban algo y qué zombies no me daban nada. Así que... No sé. Creo que esos dos no dan nada. Nada, nada de cupones. Pero para estar seguro, los voy a matar porque a ver si van a dar algún cupón y luego a la vuelta tenemos más cositas. Vale. Dejamos aquí. Dejamos. ¿Qué podemos dejar aquí? Pues todo, en realidad. Porque yo solo me quiero llevar las armas para colocarlas. Todo esto. Vale. Sí, vale. Los cupones. Esto lo podemos dejar aquí. Bueno, no, claro. Dejo los que pones aquí porque en realidad solo voy. Bueno, este sí me lo llevo. Esto lo dejamos aquí. Vamos a dar los mazos también. Vale. Vamos a dejar casi todas las pistolas. Me llevo dos solo, por si acaso. Voy a coger los cupones. Este me lo llevo encima. Y esto. A ver cuánto suma todo. Ah, qué pena. Por uno. Pero bueno, no pasa nada. Aquí, ¿qué teníamos? Vale. Aquí vamos a dejar los cupones. Para hacernos hueco para todo lo demás. Vamos. Bajamos. Y recuperamos todo lo que nos quedaba. Que eran las dos. A ver, eran dos cajas. Sí, dos. Y luego la planta a uno. Tenemos otra. Vamos a matar a esos dos zombies para ver si tenían algo. Que yo dudo que tengan algo. Ojalá. Tengan una. Que creo que son 20 amarillas. No recuerdo si son 20 o 30. Me extrañaría que fueran 20. Porque me parece muy fácil. Pero bueno. Ojalá. Vale. Este. Creo que nos ve. No. Vale. Como yo decía. No daba nada. Y este. En realidad lo puedo matar con esto. Porque así no gasto más sierra. No me importa que me vea. Vale. Tampoco no daba nada. Y aquí, si no me equivoco. Nos falta el dedo solamente. Vale. No se puede pasar. Sin el jodido dedo. Que creo que tampoco irán cosas. Vale. Por esto no nos dejamos nada aquí, ¿verdad? Era lo que me faltaba ya. Haberme dejado algo ahí. ¿Se imaginan? Vale. Lo cogemos todo aquí. Y bajamos. Lo que yo me pregunto es. ¿Dónde están las cajas? Yo sé que eso se supone que es lo que nosotros canjeamos. Los cupones. ¿Será loot? También aparte. ¿Habrá que entrar por algún sitio y nadie lo ha sabido? No sé. Empiezo a divagar. Pero bueno. Vale. Solo me han quedado. El frenético ese que está ahí encerrado. Que no sé por qué. No me deja. Puede que hayan cambiado algo. Y poco más. Vale. De hecho, puedo echar por aquí. Vale. Y vamos a ver. Está este tío que no sé por qué, señor. Usted no quiera asomarse aquí. Una pena porque tiene un cupón muy bonito. Tenemos este frenético, pero creo que no sacamos nada matándole. Estas dos aluminaciones no tienen nada. Aparece una caja. Y hay alguien ahí. Pero ese tío no sé quién coño es. Así que por si acaso, nada. Y hoy hay otro frenético aquí, pero nada. Vale. Pues nada. Volvemos. Es una pena. No nos han dado suficientes cupones como para abrir la amarilla. Era lo que yo quería hoy hacer. Pero bueno, no pasa nada. A ver. ¿Qué podemos hacer? Es que me da miedo coger e ir a por las dos abominaciones que yo creo que pueda. Vale. Yo creo que pueda, sí. Y luego que ese tío, no sé, nos haga algo. Ah, son 25. Entonces ni me molesto. Yo estaba toda flipada porque pensaba que era una gran cosa, pero nada. Nada. Volvemos. Vale. De todas formas, les digo, volveré a ser la segunda planta. Obviamente mejor, más chetada y tal. Pero déjenme en los comentarios a ver si es que han cambiado algo. Porque, por ejemplo, aquella... Al frenético este no he podido matarlo desde lejos. Es con el arco. Sí, pero igualmente, ¿y cómo consigo el cupón? Es que es lo mismo. Tras la verja, dudo mucho que me dejara. Por cierto, aquí no me he dejado nada, ¿verdad? Por si acaso, no es la primera vez que me dejo una taquilla atrás. Ni la última tampoco. Vale. Aquí están todas las armas, ¿vale? Vamos a dejarlas todas. Esto nos lo llevamos. Todo esto aquí lo dejamos bien colocadito. Es una forma de hablar. Vale. Espérate, que es que tengo aquí también armas. Todo esto también lo voy a quitar de encima. Vale. Lo ordenamos. Aquí están todas las armas para volver. Luego, aquí está... Bueno, esto sí lo podemos llevar. Esto nos lo llevamos también porque no nos hace falta aquí. Vamos a dejar esto. Nunca sabemos si nos puede servir para algo. Por cierto, que tengo zanahorias. Vale. Nota mental. Tenemos que traer más zanahorias la próxima vez. Vale. Porque no nos queda tanta. Dejémoslo en que eso, que no nos queda. Y vendas también. Tenemos que o conseguir o algo. Vale. Y de aquí de ropa vamos a dejar la ropa tal cual. Vale. A ver. No nos va a caber. Pero yo voy a ir dejándola aquí. Porque es que no me interesa para otro sitio. Bueno, tal vez sí me va a interesar una. Y es para ir a la comisaría de nuevo. Quiero volver a ir a la comisaría. Me voy a llevar esta. Que está ya como un poco más estropeada. Vale. De zapatos me prefiero estos. Y de gorro pues este. Que está más estropeado. Esto dejamos aquí para esta parte. Vale. Esto es lo que yo me voy a llevar a casa. Sin armas y sin nada. Y ya está. Y así dejamos el búnker, gente. Es una pena. Yo pensaba que el frenético nos dejaría. Detrás tenía loot encima. Pero no nos deja entrar. Porque al parecer tenemos que tener la habilidad de ladrón 3. Ponía. No me lo puedo creer. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que es que yo creo que en este juego matar a todos los frenéticos tampoco sale rentable. Porque no estoy segura que si todos los frenéticos nos dan un cupón. No estoy muy segura. Así que nada. Volvemos a casa. Y lo dejamos. ¿Vale? Porque yo ahora me pondré a colocar aquí todo. Me pondré a hacer más cosas para crear armas si puedo. Ropa no creo que me haga falta, la verdad. Yo creo que estamos bien con la ropa que tenemos. Y creo que ya está. Vale. Y esto sería la compensación de lo que nos faltó en el directo de ayer. Es lo que hay. Es así. A veces las cosas del directo son lo que tienen. Nunca mejor dicho. Y nada gente. Pues nada. Espero que les haya gustado esta finalización de la planta 2. Ya saben que la próxima vez vendrá. Pues no estoy segura si la 3 o la 4. Ustedes me van diciendo cuál está más idónea para mi nivel. Ya saben que yo me atrevo a todo. Pero bueno. Sin morir. Si puede ser. Y nada. Que gracias a todos los que se pasaron. Ya lo he dicho mil veces por todas partes. Y gracias a lo que se ha pasado hoy por este vídeo. No olviden dejar su like. Y suscribirse si quieren más vídeos de estos. Ya sabes que tenemos también Winter Survival. Y Dawn of Zombies. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.